Bueno, pues muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas al Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución me llena de satisfacción poder inaugurar este acto Hablamos del Fracaso, enmarcado en el proyecto Failure, Reversing the Genealogies of Unsuccess, un proyecto europeo de Horizonte 2020, de gran envergadura que conozco muy de cerca, la verdad es que, como muchos sabéis, pues en mi anterior etapa como profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y además vicedecano de investigación de la facultad, pues desde el primer momento, desde el momento de la petición, estuve en el equipo que preparó la propuesta de este proyecto, que se alegró después de la consecución del mismo. Un proyecto que creemos que tiene un potencial increíble y por eso para mí es un placer enorme poder ofrecer el Círculo de Bellas Artes como espacio de difusión de las actividades de este proyecto. No voy a hablar mucho del proyecto, sí quiero hablar de cómo este acto, estas mesas del siglo XXII, estas mesas de encuentro entre la universidad y la sociedad, se enmarcan en la estrategia general que desde el Círculo de Bellas Artes estamos impulsando para generar estos espacios híbridos, estos espacios de encuentro, que permitan algo que parece tan sencillo y al mismo tiempo es tan complicado, como es una efectiva transferencia del conocimiento de las investigaciones humanísticas a la sociedad. Hoy en día la palabra innovación está en el centro de todos los discursos públicos y oficiales, está en el centro del discurso universitario, en el centro del discurso económico y la innovación se entiende fundamentalmente como transferencia del conocimiento a la sociedad. Y nuestros colegas y a veces amigos, casi siempre amigos de las disciplinas científicas, técnicas, médicas, biológicas, han definido muy bien cuáles son los modelos, los procedimientos de transferencia del conocimiento a la sociedad, las patentes, los contratos, todo tipo de prototipos, etcétera. Y sin embargo no está bien claro un modelo de transferencia del conocimiento, un modelo de innovación en artes y humanidades, en la rama de artes y humanidades. Todos nosotros hacemos innovación, todos nosotros hacemos transferencia y quizás lo que falta es justamente plataformas, canales, ámbitos para generar una transferencia del conocimiento de gran amplitud, que convoque una gran masa crítica y que por lo tanto produzca un impacto social y por qué no decirlo, en ocasiones también un impacto económico de gran relevancia. Por eso el proyecto Failure desde sus inicios tuvo muy claro que quería contar en el proyecto con personas de instituciones culturales, personas del ámbito de la sociedad civil, porque creemos que este tipo de instituciones son fundamentales para vehicular esa transferencia y esa innovación. En ese sentido el Círculo de Bellas Artes tiene la vocación de presentarse, de ofrecerse generosamente como espacio de innovación y de transferencia del conocimiento en artes y humanidades en los próximos años. Es una iniciativa ambiciosa que hemos llamado con el acrónimo I más D más C, porque creemos que en el I más D más I, esa tercera I, que es la I de innovación, investigación, desarrollo e innovación, esa tercera I en nuestros ámbitos, en los ámbitos humanísticos, en los ámbitos artísticos, se declina en una serie de conceptos que empiezan con la palabra C, ¿no? Evidentemente C de cultura, C de creatividad, C de compromiso social, C de crítica, C de conceptos y porque no también C de Círculo de Bellas Artes, que es el espacio donde esto tendrá lugar. Entonces, desde luego, si hay un proyecto en el marco de esta estrategia que tiene posibilidades de transferencia, posibilidades de impacto social, posibilidad de revertir situaciones socialmente complejas e injustas, es sin duda el proyecto Failure y por eso también me alegra especialmente que se hay iniciado en el marco del comité de gestión del proyecto los procedimientos para que el Círculo pueda llegar a ser una entidad más del ambicioso consorcio que conforma este proyecto. Yo estoy feliz hoy como director, estoy feliz como miembro del proyecto y, por lo tanto, lo que quiero es compartir con vosotros esta felicidad, además de pediros perdón de antemano porque voy a tener que hacer algo muy poco elegante que es en un determinado momento levantarme e irme, pero la razón es buena, es que vienen tres ministros a la vez aquí y tengo que saludarles, pero luego volveré a lo realmente interesante que es esta mesa y a fracasar con todos vosotros de la mejor manera que puedan. Así que, muchas gracias y le cedo la palabra a Saúl. Pues nada, muchas gracias Valerio, gracias a todas y todos por estar aquí y gracias también especialmente a los tres que nos acompañáis a esta mesa del siglo XXII. Os voy a presentar en un momento, lo que voy a hacer primero es explicar un poco, bueno, añadiendo a lo que Valerio ha dicho, en qué consiste Red Fail, esta Red Rise y quizá especialmente en qué consiste su Consejo Asesor Social y qué son estas iniciativas. Empezando por el principio, Red Fail es una red de intercambio de investigadores, menciona, como ha dicho Valerio, por el Horizonte 2020 de la Unión Europea sobre el tema del fracaso y la reversibilidad de los discursos del fracaso. Y es una, bueno, investigación planeada por, en gran medida, académicos universitarios. Cuando llegamos a la parte del impacto, a esa parte que corresponde con la C de la que hablaba Valerio, nosotros pensábamos, perdón, pensábamos que era necesario hacer algo más, hacer algo que fuera un poco diferente y tratar de explotar un poco los límites. Y pensábamos en esas mesas, gracias también a proyectos como el que tiene Carlos, pensábamos en mesas en que realmente, bueno, nos desnudásemos un poco y dijéramos quién está escuchándonos y cómo podemos contribuir a que haya realmente ese diálogo con la sociedad. Esas mesas, ese consejo asesor social, bueno, Solende Pablos y Carlos Jiménez son parte de él y cuenta con otras directoras de museos. Esperamos incorporar a gente que trabaja con ONGs y a otro tipo de mediadores sociales. Estamos buscando, no solo transmitir o transferir ese conocimiento, sino también que haya un diseño de esa transferencia en el que los propios inversados en la transferencia tengan también parte. Esa era la idea fundamental y esto que estáis presenciando hoy es la primera de esas mesas y una experiencia piloto en ese sentido de cómo podemos generar esa transferencia. presento ahora a quienes nos acompañan, empezando por Carlos, aquí a mi izquierda, él es antropólogo, catedrático en la autónoma, ha sido director durante muchos años del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social, Imedes, es también miembro de Mospad y viene hoy aquí en gran medida por todo lo que es, pero porque es también el director científico de un proyecto de intervención comunitaria intercultural de la Fundación Obra Social de la Caixa, que ahora os explicará un poco qué hacen en su día a día. Magali fue subdirectora de la Cátedra Unesco de Igualdad de Género en IES, es coordinadora de EMULIES, Mujeres Líderes en Educación Superior y también es la directora de la Casa O'Higgins en Lima, un centro de exposiciones temporales. Y Solende Pablos es conservadora de museos estatales actualmente en el Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional. Esperamos que podamos empezar a hablar sobre fracaso con ellos tres y que sea una conversación muy productiva. Agradecemos a Valerio y al Círculo por acogernos, agradecemos al MIAS y a las instituciones que coordinan y gestionan este proyecto, a todas las universidades participantes, a todo el equipo que trabaja día a día en que esto sea posible. Gracias a todos y a todas. Y nada, empezamos, si queréis, con algunas preguntas. Pensamos que este sería un debate y después también pensamos que tuvierais tiempo para tomar la palabra en un turno de preguntas o de intervenciones junto con la mesa. Una filosofía muy general del proyecto, yo no os voy a contar aquí todo lo que queremos hacer en estos cuatro años, pero bueno, era esta idea de que vivimos en sociedades que en cierta medida están obsesionadas por el éxito, sociedades que se entienden como un juego y que el discurso de quién gana y quién pierde se ha naturalizado hasta un punto que es casi invisible. Pero, sin embargo, pensábamos que se habla poco de fracaso, que se entiende que está ahí, es una constante, pero se analiza poco. Parece que es un antónimo evidente del éxito, pero nosotros creemos que esto debe ser analizado más a fondo. Sobre todo, preguntarnos cosas como qué significa realmente el fracaso, cómo lo medimos. Es una cosa que es tan evidente, pero cómo se mide, se puede medir el fracaso. ¿Quién atribuye esta condición a quién? ¿Es una cuestión definitiva o es una noción que tiene que ver con una perspectiva temporal? Depende del momento en que estemos juzgando un fenómeno, un individuo, etcétera. Bueno, en torno a estas preguntas, os hemos reunido aquí a los tres y queríamos que nos contárais cosas como qué papel juega, por ejemplo, en vuestro ámbito de acción cotidiano, el fracaso, la memoria del fracaso pasado. Es una cosa que ahora que la soltamos sobre la mesa, bueno, cómo os relacionáis con ellas y en un primer embate, cómo diríais que afecta. Os doy y abro el turno para los tres. Quien quiera coger las preguntas puede cogerlas libremente y empezamos como queréis. Bueno, muchísimas gracias, Saúl, por presentarnos, gracias a vosotros por estar aquí, por compartir este espacio que creo que es bastante familiar y que espero que podáis participar y ayudarnos un poco a construir esta memoria del fracaso. Bueno, ante esa pregunta de qué papel juega la memoria del fracaso en museos, que en mi caso, bueno, pues por encima de antigüedades medievales, creo que somos profesionales de museos y que tenemos que reflexionar sobre otro tipo de cuestiones como esta a la hora de acercarnos y acercar nuestro trabajo a la sociedad. En realidad es un poco complejo porque de memoria estamos llenos, pero de fracaso muy poco. Cuando el fracaso ha estado muy presente en todas las disciplinas, digamos que nos ayudan a llevar a cabo este trabajo en museos. Hay la historia del arte, la historia están plagadas de artistas fracasados, de catedrales fallidas. Hay inmensos ejemplos de batallas perdidas y todo esto no tiene cabida dentro de los museos. Tenemos mucho pasado y poco fracaso. Entonces, en museos se plantea, bueno, a mi modo de ver, vosotros también me gustaría que me dierais vuestra opinión, me interesa conocerla de verdad. El museo se plantea un poco como la casa del éxito, ¿no? Todo lo que mostramos siempre son las obras principales, los artistas de primera fila, los yacimientos más completos y atrás quedan las obras que merecen ser vistas, que merecen ser recordadas y todo lo que está detrás, todos esos yacimientos expoliados, todos esos pintores de segunda fila, todas las obras copias, todas las obras que no han conseguido sobrevivir al tiempo, a la degradación, al olvido, todas esas han quedado en los almacenes, están con nosotros, pero no tienen esa presencia dentro del museo. Entonces, creo que el fracaso, tenemos una asignatura pendiente para dar a conocer, a través de todas estas colecciones que son un poco nuestro corazón, esta memoria del fracaso. Creo que el museo tiene una presencia del fracaso un poco dual, ¿no? Por un lado, es poca, pero la que es, siempre está asociada a ese éxito del que hablaba, Saúl, ¿no? El fracaso no tiene una presencia en sí misma, sino que se utiliza siempre para señalar el éxito y no tiene una entidad propia, está ahí, pero… Y luego tenemos otra serie de fracasos asociados a colectivos etiquetados como fracasados, personajes fracasados, cuestiones relacionadas con el fracaso que están silentes y que se encuentran ahí en la no mención, por ejemplo, simplemente en el que no están. Entonces, yo creo que esa es un poco nuestra presencia del fracaso en museos, así a grosso modo creo que se resumiría en algo así. Pues, yo de la dimensión que les quiero comentar es la que parte a partir de mi trabajo en la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, que es un proyecto que surge en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2016. De hecho, este proyecto, esta propuesta que hicimos a UNESCO para la creación de la cátedra, parte de la realización de un fracaso, del fracaso de un paradigma que partía del principio de que si las mujeres habían ingresado de una manera masiva a la educación superior a partir de la segunda mitad del siglo XX, poco a poco iban a poder ir escalando a los rangos más altos y a las posiciones de mayor reconocimiento dentro de la vida universitaria. Como muchas otras instituciones, llegamos a la conclusión de que esto claramente no había sucedido. La investigación realizada en el campus y en otras instituciones demuestra que la participación de las mujeres en la vida académica, en el mayor de los casos, suele alcanzar alrededor del 30% y mientras más ascienden los cargos de prestigio, de reconocimiento o los cargos en donde hay una cuota de poder alta, el porcentaje de mujeres se reduce sustancialmente. Y esto nos lleva a la segunda conclusión, que es que no se trata de una solución que se va a generar a sí misma. No es que las situaciones de mayor acceso, tanto a la gestión universitaria como a la toma de decisiones dentro de la universidad o a las posiciones más altas dentro de la docencia, se van a motivar o resolver simplemente por el mayor número de mujeres dentro de la educación superior. Es así que surge el proyecto de la cátedra bajo tres principios fundamentales, el de promover la investigación, el de promover la sensibilización sobre las situaciones de desigualdad que enfrentan las mujeres y luego en la proposición de políticas y su medición en términos de efectividad. Y a partir de esto, justamente como parte de nuestro trabajo de investigación, llegamos hacia otro elemento substancial o otra narrativa de fracaso que está, por lo menos en el Perú y que supongo que es extendible a muchas mujeres profesionales, que es la narrativa de fracaso con respecto al balance entre conciliación de vida familiar y trabajo. Hemos realizado investigación dentro de universidades de todo el país y llegamos a todas estas narrativas en las que las mujeres, si alcanzan una, sobre todo si tienen una carga familiar muy amplia, si tienen esta carga familiar se sienten frustradas por no lograr atender o su dimensión familiar o lograr el nivel de reconocimiento que quisieran en su vida profesional. Y atribuyen esto a un fracaso personal. Son ellas las que no logran tener un verdadero compromiso con su vida profesional o un verdadero compromiso con su vida familiar y terminan sintiéndose en situaciones de extremo reto personal y de alta frustración o en muchísimos casos de una culpa muy grande. Solamente para citar como ejemplo, parte de las investigaciones que realizamos están basadas en investigación cualitativa y nos dedicamos a hacer entrevistas a mujeres dentro de la academia en las áreas de ciencia y tecnología, en las áreas STEM. Todas estas entrevistas terminaron en llanto. Y además, por supuesto, con un llanto empático compartido con la persona que se dedicaba a hacerlas. Y parte de esto tiene que ver con este momento en el cual empiezas a darte cuenta de que tienes un nivel de tensión por no lograr supuestamente dar la medida en este balance entre vida familiar y trabajo, que te lleva a situaciones simplemente de desahogo. Yo creo que aquí está… Este es un perfecto ejemplo dentro del marco del proyecto en el cual se necesita revertir una narrativa de fracaso y empezar a mirar los esfuerzos que se realizan no solamente en la conciliación trabajo-familia que hacen las mujeres, sino que también en la que hacen los hombres y buscar soluciones más allá de este paradigma de las mujeres vamos a ser capaces de tenerlo todo con el que sea sólido medir a las mujeres en las últimas décadas. Bueno, ante todo, saludos y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes y gracias a Valerio y a Antonio, un gustazo vernos de nuevo. Antonio Álvarez Sorio, colegas de La Autónoma con quien comparto. Gracias por montar el proyecto porque es un puntazo en reflexionar sobre el fracaso. Creo que es clave. Bueno, me estaba viniendo, cuando has dicho, cuando has presentado la sesión, me venía la polémica de fin y secular, entre el 19 y el 20, entre los neodarwinistas que exponían que la única fuerza de la evolución humana es la lucha por la vida y la competencia. Y el maravilloso texto de Kropotkin, ¿no?, de la ayuda mutua, de que la fuerza de la evolución es la cooperación, es el apoyo, ¿no? ¿Cuánta imagen hay de que…? Es decir, hay alguien que define lo que es el éxito evolutivo y todos los demás resultamos fracasados, ¿no? Entonces, el tema es de una enjundia enorme. Yo les hablo, efectivamente, como antropólogo. Lo que añadiría, por mi parte, a esta primera pregunta, que me encanta una mesa donde te hacen preguntas, que eso es fundamental para no soltar un rollo. Entonces, como hacen las compañeras, contestemos. ¿Qué papel juega, en tu ámbito, la memoria del fracaso pasado, no? Yo ahí lo que he apuntado son dos cosas. Primero, me he acordado de nuestro gran Antonio Machado. Para conversar, primero preguntad y después escuchad. Es que en el país están faltando muchas preguntas y después mucha escucha, ¿no?, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo, para ir armando conversación en la antropología, hay muchas cosas que se pueden plantear. Yo plantearé una de la disciplina y otra más de mi propio proyecto. Lo que pongo sobre la mesa es que en antropología, sobre todo ha sido la antropología aplicada del desarrollo, de los ciclos de proyectos. Los antropólogos y las antropólogas hemos estudiado mucha etnografía de proyectos. Y hay toda una literatura inmensa sobre los fracasos de los proyectos de desarrollo. Así que hay unas bibliotecas. Y los antropólogos lo que han hecho es decir por qué. Entonces, han descubierto toda una serie de cuestiones que son capitales para no fracasar. Pero porque asumieron que en el ciclo de la política, en el ciclo de proyectos, estaba habiendo… Entonces, dan recomendaciones. Lo que quería reflexionar aquí es que esto lo decimos algunos antropólogos, pero es que hay otros, los del post-desarrollo, Escobar, por ejemplo, que lo que dicen es que el propio desarrollo, por lo tanto que viene de progreso, es una categoría occidental de la modernidad, occidental, colonial y a estirpar. Es decir, ellos lo que proponen es acabar con la palabreja. No progreso, no desarrollo, porque han sido palabras y términos que Occidente impone para definir cómo es la evolución del mundo. Yo discrepo, me parece un puntazo muy interesante, pero discrepo, porque entonces ya no puedes hacer etnografía de proyectos de desarrollo, ya no puedes hacer I más D. Yo creo, con un Z, yo estoy por la redefinición de las cosas, la batalla por las palabras. Claro que se puede redefinir desarrollo y en este sentido reflexionar sobre fracaso o buenos resultados es necesario para redefinir una palabra hermosa como progreso. Yo me veo ahora mismo a Voltaire al siglo XVIII y me encanta, es que hay que progresar. Pero claro, progreso ha tenido un tinte colonial occidental que hay que quitarlo, pero tenemos con las culturas del mundo de elaborar interculturalmente una idea del progreso humano. ¿Por qué si no? Progreso no, desarrollo tampoco, civilización tampoco, cultura tampoco. Y al final lo que hay es una atomización y fragmentación de las iniciativas y eso beneficia fundamentalmente al gran capital, que es que diferenciemos el mundo porque aquí no hay universales. Yo creo que estamos hablando de un universal. ¿Qué puedo exponer de mi experiencia? Es decir, en la antropología, por lo tanto, le hemos dado importancia. Yo, en el proyecto que llevamos de barrios, es decir, es un proyecto muy difícil que lleva ya diez años en barrios difíciles, barrios con mucha precariedad socioeconómica y con mucha diversidad sociocultural, la Cañada Real, el Polígono Sur de Sevilla, Granada Norte, Jerez Sur, donde está el asunto, el asunto de cómo las diferencias se convierten en desigualdades y donde Vox se va a poner las botas, vamos, porque, claro, no hay más que culpar, aparte del barrio, de todo lo mal que nos va a todos. Y ahí estamos trabajando hace diez años con una metodología donde la segunda reflexión mía era, la primera es que se ha trabajado mucho, pero solo aquellos científicos sociales que creemos que la antropología es una ciencia que puede sacar consecuencias. Los que están en que la antropología no es una ciencia, es una narrativa, no sé qué, pues, bueno, analizan fracasos, pero no sacan grandes conclusiones. A mí me interesa analizar el fracaso para sacar conclusiones de progreso y desarrollo, que soy aplicado. Me interesa el sufrimiento de las personas. Fracaso es muy duro, entre otras cosas, jode, fracaso no es solo un tema de estudio, es un sufrimiento humano y mucha gente llora mucho y pierde mucho cuando fracasa. Entonces, luego hay que estudiarlo y hay que revertirlo, como bien planteáis. El tema es en antropología. En el proyecto nuestro, lo que quería plantear es, nosotros, fíjate, es una categoría que no se menciona. Cuando preguntáis, no, no es un… porque se menciona error, errores, malos resultados, limitaciones, distorsiones, inadecuaciones. Y lo que hay es una gran reflexividad sobre los errores que se han cometido a la hora de intervenir en barrios difíciles. Ejemplo, pongo solo uno, hay muchos, ¿eh? Ejemplo. Tenemos una teoría de la participación que funciona. Entonces, yo vengo de una antropología durante 40 años diciendo es que siempre vienen los mismos, es que la gente no participa, es que somos muy pocos, siempre nos vemos los mismos. Y es que ahí el problema no es la gente, es como formula la participación. Entonces, lo hemos reformulado con Marco Marchiani y estamos muy contentos. Estamos muy contentos. No puedo explicarlo en dos palabras, pero es entendiendo los fracasos en la participación de los proyectos, sobre todo los trabajos de Abhoff, un antropólogo que sacó cinco conclusiones importantísimas de por qué se participa poco, siguiéndole y ayudando a esas recomendaciones, hemos formulado en los barrios, por ejemplo, la Cañada Real, nosotros no hacemos esto. ¿Qué os parece si hacemos esto? ¿Participáis? ¿O se convoca? No. Partimos de un acerto muy curioso y es, todos siempre lo hacen muy pocos. También la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana y todo eso. Siempre hay un núcleo importante, siempre y cuando ese primer círculo trabaje con colaboradores. Y siempre y cuando haya un tercer círculo de informados. Nosotros en la Cañada Real, en realidad, todo lo que se está montando lo está haciendo 14 o 20 personas. Que se llevan muy bien, que son vecinos, que son profesionales, que son políticos, que constituyen lo que llamamos un espacio improbable, que hablan bien de los demás y que es el núcleo del núcleo. Alrededor hay unas 120, 140 personas en estos momentos que constantemente colaboran en Cosa de la Cañada. Y alrededor hay bastantes miles de personas que están informadas de todo. Trabajamos en círculos. La participación no es, vamos a hacer esto, hagamos una asamblea. Eso viene en 200. La ley de las asambleas. Después 160, 140, 120 y al final si estamos siempre los mismos. Y es porque no hay un trabajo de un núcleo de gente improbable. Es muy difícil que trabajen los del ambulatorio, los de la escuela, el imán de la mezquita, los vecinos, las mediadoras. Ese es el núcleo. Algo que nos ha llevado tiempo hacer. Entonces, hay una nueva teoría de la participación innovadora que se valida en la práctica y que viene del análisis de muchos fracasos en participación. No sé si esto sirve, pero mi experiencia es de que es fantástico analizar la experiencia, sistematizarla, ver los errores. En la matriz nuestra, en la matriz de indicadores, el error más que el fracaso, la limitación, es una categoría. ¿Qué tal nos ha ido en tal cosa? ¿Qué errores hemos cometido? Tres. ¿Cuáles son? Partimos de esta frase que es, el error es un tesoro. O también, a cabo, un mantra tibetano que dice, no caigas en el error de cometer de nuevo el error. Esa es clave. La categoría error me parece fundamental en todo el debate epistemológico sobre el fracaso. Error. Claro, que de algún modo se asemeja a muchos de los estudios, por ejemplo, en lugares un poco improbables, aparentemente, como la aeronáutica o la investigación de accidentes. Es el modo en que las ciencias trabajan con el fracaso, entendido como un error, del que en realidad es el mejor lugar para empezar. Porque cuando se empieza desde un éxito, probablemente no sabes por qué has tenido éxito. Pero hablando un poco de participación, con esto último que decías, una de las preguntas que os quería hacer, aunque ahora mismo acabas de reformularla, es qué actividades podemos hacer para que el público de museos, para que estas académicas u otras personas que sienten tensiones semejantes o se ven en contradicciones parecidas, o estos grupos, qué actividades podemos hacer con estos colectivos con los que trabajáis habitualmente para realmente hacer que este diálogo empiece a fluir. ¿Cómo…? Vale, parece que no podemos hacer una asamblea. Eso nos ha quedado claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos esto? ¿Se nos ocurre algo? Porque nosotros tenemos ideas, pero lo que no queríamos era simplemente bombardear con estas ideas. Pues vamos a hacer una exposición, vamos a hacer una actividad de este tipo. Si no, ver cuál es el interés. Cuando a alguien le cuentas que estás haciendo un proyecto universitario sobre el fracaso, ¿cómo creéis que reaccionaría la gente ante esta pregunta? Si de algún modo, es decir, aparte de que hacen estos locos. Bueno, si queréis. Yo creo que el fracaso, lo que decía Carlos, no naturalizar el fracaso, como parte, una parte más de nosotros, de la sociedad, pues ayudaría mucho a entenderlo como lo mismo que el éxito, sin esa dualidad, sin esa lucha. Y no sé, por ejemplo, nosotros en museos creo que somos una plataforma muy interesante porque estamos en contacto directo con la sociedad. Y antes no había hablado del público porque esperaba a lo mejor este momento de decir, a ver, ¿cómo nos planteamos el fracaso en relación con nuestro público, que es nuestra razón de ser para los que tenemos sentido, para la sociedad? El museo sin la sociedad no tendría ese sentido. Entonces, acercarnos a ese público con esta premisa del fracaso te pone un reto muy grande a dos niveles. Por un lado, creo que esto que hablaba antes de las colecciones, de no mostrar esa batalla, esa lucha entre fracaso y éxito a través de nuestras piezas o de nuestras obras o de nuestros discursos, lima muchas asperezas, naturaliza el fracaso, lo integra. Nosotros, a base de ser pesados, de mostrar nuestras obras, de abrirnos al público, eso genera un ideario colectivo de acercamiento desde las escuelas, tenemos muchísimo público infantil, todo eso va calando. Entonces, creo que hay un poder muy grande a ese nivel. Y luego también creo que podríamos analizar nuestro propio fracaso, eso sería bastante interesante, como instituciones, ¿no? Que aportamos, que no aportamos, que nos falta, a qué público no llegamos, que muchas veces tengo aquí compañeros que estarán de acuerdo conmigo, nuestro fracaso es no llegar a determinados públicos, no establecer determinados diálogos, ¿no? Bueno, pues con la escucha del fracaso, hacernos esas preguntas, plantearnos esas preguntas y tratar de llegar a la sociedad y de naturalizar ese discurso, ¿no? De integrarlo dentro de ese discurso en las colecciones y también mostrar nuestras debilidades, porque no sé si os parece… Pero el hecho de… Los museos son como instituciones, o son… Bueno, que han sufrido su propio fracaso, ¿no? Que tienen ahora mismo, pues son… Nosotros en el caso de museos estatales, pues somos museos del Estado, tenemos ese peso, ese valor. Si nosotros, a través de proyectos como Failure, conseguimos saber cuáles son esas dinámicas de fracaso y podemos integrarlas, hacernos esas preguntas y decir, vale, vamos a trabajar con estas dinámicas de fracaso, nos valemos de este proyecto y podemos directamente trabajar con esas preguntas con la sociedad. Pero, bueno, no quiero tampoco acaparar así la conversación. Sí, yo ahora para cambiar, a partir de lo tuyo, eso compartimos en este proyecto de ICI, Intervención Comunitaria e Intercultural, la experiencia, qué actividades hacemos que tengan que ver con esto. La primera es esta, es decir, se le da extraordinaria importancia a la categoría de sistematización de la experiencia. Y en la matriz de sistematización, seguimos al Instituto de Goa, a los vascos y a gente latinoamericana, en la matriz de sistematización está incorporado el tema de las limitaciones, los fallos, los errores. Autoreflexionamos somos ellos constantemente, como parte de la… No es vivimos una cosa y seguimos, no caemos en el practicismo, sino sistematizamos la experiencia. Bien, ¿cómo se hace? Aquí viene otra clave en nuestro caso y es con los actores, en este caso son tres protagonistas de los barrios y nosotros como facilitadores o mediadores, pero los tres protagonistas se encuentran. Y hablamos del concepto, lo he dicho antes, el concepto de Jean-Paul Lederach, generamos espacios de reflexión sobre esa experiencia improbables. Son improbables porque nunca se ven. En el caso de los barrios serían los ciudadanos de a pie y las ONGs y fundaciones con los profesionales y técnicos, el expertise con los responsables políticos, se trabaja por separado en espacios específicos de cada uno y se encuentran, llamamos un encuentro comunitario, donde se reflexiona sobre la experiencia y a cabo diálogo de saberes. Me parece clave y es siguiendo un poco Aristóteles, en este caso, en mi caso, no tenemos en cuenta solo… Mañana voy yo a San Cristóbal de los Ángeles a cuatro horas con un montón de gente allí y yo voy como profesor y como teórico, obviamente. Sabré hablar en el lenguaje de la gente, pero es muy importante la comunicación a partir de los saberes otros, de la otra gente. ¿Por qué? Voy a este punto. Cuando el estigmatizado, como bien plantáis en el proyecto, que es clave, como fracaso habla, no habla de fracaso. Normalmente no habla de fracaso, habla de sus circunstancias y de su proyecto. Aquí quiero decir que esto también viene de la antropología. El concepto de subdesarrollo es un truco de dominación. El que está desarrollado, es decir, el presidente Truman fue la primera vez que se utiliza políticamente la palabra subdesarrollo fue en enero de 1949, toma de posesión de Truman. Y dijo, a partir de ahora hemos de caminar en el mundo para el desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial y ayudar a los subdesarrollados. En ese momento, millones de personas ya eran subdesarrollados. Es decir, yo defino tu fracaso. Entonces, es muy importante que se oiga la voz directa del supuesto fracasado para ver qué dice, porque normalmente no presenta su experiencia, salvo que, como diría Gramsci, la hegemonía le haya cohibido y logre la hegemonía, la ideología dominante logre que analice su experiencia en términos de lo que el que le domina dice, y es, soy un fracasado. Mientras que, no, soy una persona en un barrio que quiere ser digno, que quiere ser conocido en Madrid, no como un estigma, y entonces se pone en pie. Así que lo que yo digo es intentar no solo el teórico, el profesional, el político, no, el lenguaje social, darle voz para ver cómo la gente expresa sus vicisitudes. Yo no escucho en la gente, por eso cuando me preguntáis también que qué os recomendamos en el proyecto es analizar el uso, el campo semántico de la palabra fracaso y sus similitudes en la gente. Lo que se hace en la antropología se llama la vida social de los derechos. Nosotros etnografiamos el derecho. ¿Qué entiende la gente por los derechos? Pero en la etnografía. Hay que hacer eso con el campo semántico lingüístico de fracaso, porque normalmente la gente no habla de fracaso. Habla de su problema, de su vicisitud, de su tal, pero no del fracaso. Mientras que el que lleva la batuta del proyecto, etc., sí lo ve como, ¿me entendéis? Es decir, que cuidado porque se nos adjudican unas circunstancias, pero nos la adjudica otro. Y tiene que ser el propio sujeto el que hable de su experiencia. Voy a coger la palabra un segundo, porque precisamente al hilo de eso, el fracaso muchas veces ni siquiera la persona sabe que puede hablar de ese fracaso. Está tan silente que el hecho de que tú consigas darle un espacio ya en sí mismo es totalmente revolucionario. Y utilizar este tipo de proyectos y estas plataformas para que ese fracaso tenga una voz. Y en el caso, por ejemplo, de museos, que son instituciones oficiales, le da una dignidad al fracaso que nosotros podemos aprovechar. Y si nos movemos en ese campo, el fracaso va a alcanzar una dinámica totalmente diferente. Y le vas a dar ese espacio para que pueda desarrollarse. Bueno, sucede algo similar en el caso de las mujeres dentro del ámbito de educación superior. De hecho, parte del trabajo que hace la cátedra, ciertamente ya no estoy, pero continúa la titular de la cátedra desde su origen, la doctora Patricia Ruiz Bravo, es dar espacios de sensibilización, pero también espacios para compartir esas narrativas. Para compartir y sobre todo para trascender la individualidad de lo que se vive como un proceso personal y empezar a hacer preguntas en términos más bien colectivos, para entender que no es una o uno el que está lidiando con ver la manera de resolver esta conciliación trabajo-familia que es tan difícil de obtener, sino que son circunstancias, y en el caso de las mujeres suelen ser circunstancias mucho más complejas, las que no permiten que este balance sea posible o que el costo del balance sea altamente caro, por decirlo de alguna manera, en términos de salud de las mujeres, en términos de horas de ocio, en términos de dedicación a su propia investigación o a su propia cátedra. Entonces, yo creo que este espacio de dar la voz resulta siendo fundamental en todos los ámbitos en los cuales hemos conversado y en el caso de las mujeres tiene también la capacidad de sensibilizar al resto de la comunidad universitaria. Bueno, de algún modo estamos diseñando como dos niveles que aparecen un poco en el proyecto, desde un nivel de cartografiar lingüísticamente y semánticamente, histórica y filosóficamente el fracaso, ahí, claro, gran parte de la investigación va a ir por ahí, detectando puntos concretos históricamente en los que se generan nuevos modos de hablar. No solo evoluciones de largo recorrido, sino también, bueno, acciones reales sobre el modo en que se hablan de las cosas. Y por otro lado, digamos, de abajo a arriba, y esto es de lo que estamos haciendo aquí, yo creo que se vislumbran posibilidades muy interesantes, recuperar toda otra serie de maneras de hablar que no son esas. Esto es. Que no son esas. Y que evidentemente lo que vienen es a demostrar la paradoja de que en un esquema de la sociedad como un juego todos perdemos en el fondo. Porque los ganadores son tan pequeños que la verdad de esto es que todos vamos a perder. Y habéis hablado en otro nivel del plano de la experiencia. De, bueno, el dolor real y las problemáticas reales de personas reales que están ahí. Que no es, y que cuando hablamos de revertir el fracaso, no es solo decir, bueno, fíjate cómo hicieron un truco con las palabras, sino también de que, en ese sentido, quiero pasar a la pregunta esta de, bueno, hay algunas estrategias que han sido, o que podamos pensar que son especialmente operativas para avanzar en esta reversión. Creéis que, bueno, buscando en el pasado de vuestras propias proyectos, de vuestras propias iniciativas, habéis mencionado algunas cosas un poco a veces por encima, pero, ¿cómo trabajamos? Es decir, hemos visto dar voz, eso es hacer partícipes, pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué actividades diseñamos? ¿Qué estrategias se pueden plantear? Yo creo que hemos hablado aquí un poco, ha salido ahora mismo, ¿no?, colectivizar ese fracaso como una herramienta muy importante en cualquier nivel y disciplina, ¿no? Hacer de la individualidad pasarlo a una colectividad y con la colectividad reforzar ese, hacernos fuertes en ese discurso, ¿no?, como una cosa así que creo que ha salido ahora. Y, concretamente, en instituciones, en museos, yo creo que necesitamos mucho este proyecto para llevar a cabo esas estrategias, porque necesitamos mucha información, necesitamos saber cuáles son esos fracasos que las personas ni siquiera saben que pueden hablar de ellos, que si no lo saben nosotros menos y necesitamos muchísima información. Y yo creo que es muy positivo que se genere conocimiento nuevo y se revisite y que nos lo proporcionéis para poderlo trasladar a esa cultura material y hacerla hablar de otra manera. Y, por otro lado, también creo que sería interesante que los investigadores o incluso los profesionales de museos hicieran el camino inverso de la cultura material, sacar discursos de fracaso, o sea, hay determinadas piezas que en su fracaso es su éxito, o sea, hay discursos que pueden sacarse de ahí y hacerlos, naturalizarlos y que participen de los mapas mentales de las personas que van a visitarnos y se van construyendo a lo largo de esas visitas. Y otra cosa importante creo que sería interactuar, escuchar, dialogar. Hay un importante papel en la mediación, aunque ahora mismo los discursos a lo mejor no sean tan fáciles de transformar, pero tratar de mediar entre la sociedad y lo que somos y conseguir dialogar y saber cuáles son los fracasos, darles voz. Sí, sería, en nuestro caso, sí, completamente, me parece muy interesante. Nosotros llevamos una estrategia en los barrios que es enfatizar el rol que más une y superar la culturalización. Es decir, es que aquí hay muchos musulmanes, es que son muchos inmigrantes. No va por ahí. Es que los vecinos de este barrio, que somos todos comerciantes en este barrio y que somos padres y madres de alumnos de este barrio, es decir, enfatizamos los roles cívicos, no los culturales. Y la hipótesis era, ¿qué va a pasar si en vez de exagerar las diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, que son para disfrutarlas cada grupo, pero eso no va a cohesionar el barrio? El barrio se va a cohesionar sobre todos somos ciudadanos locales, todos somos vecinos, todos somos… Esto ha hecho que hasta en el proyecto, hasta alcaldes y alcaldesas, cuando van a hablar al encuentro comunitario, han cambiado su lenguaje. Ya no dicen, qué gusto estar aquí, veo que esto es como la Torre de Babel, cuántas nacionalidades. Después, acabado el acto, yo les decía, ya vale, ¿no? Ya vale, ya vale. Diles algo como, por ejemplo, soy la alcaldesa de aquí del barrio, me gustaría que me pudierais votar todos. Sé que diez colectivos no tenéis derecho al voto y apoyo que me podáis votar. Pero bueno, me refiero a vosotros como ciudadanos, comerciantes, padres y madres de este barrio. Estamos enfatizando una pertenencia común que hace que el estigma del barrio marginal se asume colectivamente, es colectivizar el tema, no individualizarlo, que es lo que propone un poco el neoliberalismo, que es la ideología del éxito individual. Consume, 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 tú puedes, invierte en la educación de tus hijos, tú puedes, tú puedes, el otro ya que haga lo que pueda, ¿no? Pero tú puedes. Frente a eso es esta colectivización. Luego, muy importante, la estrategia antirrumores. Esta nos ha dado un resultado maravilloso. Esto surgió en Barcelona en el dos mil y pico, cuando aquí estaban muy mal las cosas, allí trabajamos muy bien, y Barcelona tiene un plan de interculturalidad. El eje seis es estrategia antirrumores. Y es, cada vez que sale una noticia falsa, ahora se diría un fake news, ahora se diría, pero vamos, antes era un rumor, una falsedad, le caen, hay en algunos lugares de Barcelona, la red en general tiene unos cuatrocientas personas en red que la información veraz que tengan, defendemos el concepto de veracidad con Foucault, la saltamos a la red. Es decir, por ejemplo, claro, es que no hay vivienda en el barrio y encima toda la sala que dan los inmigrantes. Ah, por ellos. Entonces empezamos. Viviendas en el barrio. Se han repartido doscientas treinta y dos. La distribución fue así. A inmigrantes fueron cinco. Les corresponderían ocho por demográfica. Les cae. Es una estrategia, es decir, luchar contra el estigma. Colectivamente, una estrategia de utilizar la red por aquellos que tenemos información. Ahí puede ser una demógrafa, puede ser una trabajadora social. Entonces, se tiene. Esto lo tenemos de los treinta y seis barrios. Ahora mismo hay catorce con estrategia antirrumores. Pero está Andalucía, coge, lo tiene. Esta es una estrategia interesante. Por lo tanto, pertenencias comunes, estrategias de este tipo antirrumores son cosas que pueden dar resultado a la hora de… Porque esta es una batalla por ver el… Pero yo insisto en el concepto anterior y es que lograr dar voz para que no te arrinconen en ese estigma. Solo una cosa de lo que tú dijiste antes, que me gusta mucho. Lo único es que esas mujeres tienen que expresarse las dificultades de la conciliación, etc. Lo que nosotros hemos observado es que hay mucha endogamia relacional. Es decir, se reúnen esas mujeres. Estupendo. Se expresan. Estupendo. Lo importante es, luego nosotros decimos, bueno, y ahora nos vamos a ver con los jefes. Y ahora va a venir el rector. Y ahora va a venir el inspector de empleo. Y ahora va a venir tal. Y vamos a hablar todos juntos de la cosa. Y eso es paz y improbable, que nunca ocurre. Es transformador. Porque el otro ni era tan malo ni… Y ahí se da una dinámica transformadora. Es decir, ubicar a los actores en una misma mesa y en mediación, como tú has dicho. Ahí hay que mediar. Ahí hay que facilitar. Ubicar para reubicar, ¿no? Porque hay mucha fragmentación, ¿no? Bueno, y colaborar entre nosotros. También se está diciendo con… Eso es. Y colaborar entre nosotros. Pero quería efectivamente retomar lo que comentaba Carlos, que de hecho me ha sacado las palabras de la boca. Yo creo que en este esfuerzo de colectivización y de crear redes y de crear sinergia, resulta muy importante trabajar de la mano con nuestros padres, con nuestros padres hombres y superar aquellos discursos en los que solamente se trabajaba como una cuestión para unificar a las mujeres o como crear una red para las mujeres, que es importante, como un espacio propio de desahogo, de compartir experiencias, no sé, muy personales. Pero que también es necesario que este diálogo se dé de la mano de los pares, que se dé de la mano de los actores. Que no es posible ver al otro en términos de sus diferencias, como tú lo decías, sino que es importante reforzar este sentido de cohesión y reforzar aquello que nos une y que nos integra, porque de todas maneras también los hombres tienen problemas en su conciliación de familia y trabajo y se sienten presionados por los ritmos de ascenso dentro del mundo académico. Entonces, enfocarnos en estos procesos permite un diálogo que nos hace sentarnos a la mesa más como iguales, como padres y en términos de soluciones, que como un enfrentamiento. Bueno, yo creo que hemos planteado un poco unas buenas columnas del debate y, si os parece, abrimos la palabra a todo el mundo. Y cualquier intervención puede ser una pregunta, pero se trata, como he dicho al principio y como habéis hecho muy bien y os agradecemos, de plantear posibles estrategias, de ver, en serio, cómo llevamos esto, que creemos que es importante como proyecto de investigación, a gente que le sirva realmente en su día a día. Así que, si alguien tiene una idea, es un gran momento. También se puede venir. No sé si se ocurre alguna reflexión o… Sí, hola. Hola. Sí, lo que me ha… Sí, es una pregunta. Realmente yo no tengo respuesta a esa pregunta tan compleja. Pero realmente a mí me interesa mucho la narración del fracaso y la cartografía del fracaso y la historia del fracaso. Porque, como hablaba Carlos Jiménez, yo lo veo tan relacionado con el capitalismo y, aparte de relacionado con el capitalismo, muy geográfico y muy cultural. Porque lo que significa el fracaso aquí en Madrid no es lo mismo que significa el fracaso. No lo sé, pero en Estados Unidos, imagino yo. Entonces, me interesa mucho el cómo el concepto de fracaso se ha importado en esa… Yo trabajo el cine, entonces, por el cine mudo, de hecho, que es como la época más fracasada de todo el cine. Entonces, el cómo se ha importado el concepto de fracaso desde una visión imperialista de Hollywood y cómo se sigue reproduciendo. Entonces, a mí me gustaría, vosotros que ya lo habéis trabajado mucho más, si podríais dar un poco respuesta a si el fracaso está, como yo creo, tan relacionado con la modernidad. Y es un concepto que surge primero con el capitalismo y con la modernidad, se ve reforzado. Y, en cambio, si ahora tal vez con la posmodernidad, tal vez los fracasados están volviendo un poco a la tarima y están volviendo a tener a lo mejor más voces y más fuerza en la narrativa. Esa era un poco la pregunta y la lanzo a la mesa en general. Bueno, yo creo que el fracaso ha estado presente en toda nuestra historia. Es como intrínseco. No sé si se la… Bueno, a lo mejor ahora ha adquirido otros tintes, pero, no sé, me voy a Grecia mismamente, ¿no?, entre la noción de fracaso, la noción de éxito, la noción de posteridad asociada al éxito. O sea, creo que hay mucho ahí. No sé si en estos términos de ahora, claro, y con esta expansión, digamos, del concepto de fracaso, ¿no? Pero hay un germen ahí, no sé. Claro, pero ¿tú consideras que anteriormente se hablaba en términos de fracaso y de éxito también? ¿O de vencedores y vencidos? Porque me da la sensación que también se está aplicando anacrónicamente el término fracaso a ámbitos históricos que tal vez no se… Bueno, yo en donde sí identifico una narrativa de fracaso que de hecho ha sobrevivido hasta nosotros es en esta idea del ángel de la casa, muy del siglo XIX, muy victoriana, pero que a través de estos valores burgueses se ha ido trasladando a muchísimas sociedades occidentales y es esta noción de que las mujeres parecen no hacer el trabajo doméstico, sino estar dedicadas a una vida de ocio y de, si se quiere, adorno del hogar, mientras hacen este trabajo doméstico, mientras hacen esta labor de cuidado, pero al mismo tiempo parecen no hacerlo y parecen no esforzarse por ello. Entonces, esto no es más que una versión antecedente de este modelo en el cual tú tienes que ser mujer profesional, madre dedicada, por supuesto, madre, madre dedicada y además de eso estar regia para salir con tu pareja, para estar siempre bien puesta, bien peinada, ser delgada, estar súper fitness y además, por supuesto, ser en el área de tu profesión una excepcional profesional, ¿no es cierto? Entonces, hemos pasado de un modelo o de un paradigma inalcanzable en el cual nos vemos las mujeres en términos de unos roles victorianos de género a un modelo de mujer profesional que además tiene un componente de sostén económico de la familia junto con su pareja y también a un paradigma que es inalcanzable con el cual nos terminamos mediendo casi todas y generando esta sensación de no llego, de no puedo porque no lo he hecho todo y porque no fui al inglés y porque esta mañana no me puse las zapatillas para ir a correr. Nada, eso. Yo creo que la cuestión del fracaso tiene una versión en la modernidad claramente y creo que parte del proyecto lo que podría hacer es hacer una perspectiva transcultural y mirar qué se ha entendido por lo homólogo a lo que Occidente ha planteado como fracaso en otras culturas. Por ejemplo, en mediación, los Endendeuli de Tanzania y otros muchos grupos, pero yo lo he estudiado allí. Cuando un follón no se resuelve, en el árbol más grande de la aldea se rompe algo y se deja roto. Y cuando el jefe es hombre siempre, el patriarca de la aldea, etcétera, veía en los Endendeuli que aquello era un desastre, decía asamblea, comunidad, comunidad, y se veía a todo el mundo y decían así no podemos seguir. Es un concepto del fracaso, fíjate lo que hay ahí. Y es, y es, todo conflicto interpersonal que no ha resuelto la comunidad ha debilitado a la comunidad. Entonces estamos fracasando como comunidad. Y las palabras de los jefes eran, tenemos que volver a restablecer la comunidad. Esto no puede ser. Mirar cómo estamos. Está todo roto ahí, cada vez cae. Por cierto, un amigo mío, lo digo porque lo podéis copiar que es muy bonito, hay un mediador francés, juez, que tienen en su casa una caja, lo han copiado. Y en la caja, cada vez que en su familia algo no funciona y no se habla, hay que escribirlo, meterlo en la cajita. Y cada cierto tiempo los hijos o los padres abren la caja. Y dicen, buf, ¿cómo estamos? Puf, hoy hay mucho. Y dice que siempre es al lado de la chimenea, se juntan e invitan a leer. Papá, esta semana tres veces has dicho que llegarías a la cena y las tres veces llegaste tarde. Sí, di lo que quieras, pero no te creo. Entonces, papá, cuando... Entonces se piden perdón, se dan un abrazo, rompen los papeles y colocan la cajita vacía. Eso está basado en formas tradicionales de resolución de conflictos de gente que posiblemente... Es decir, hay muchas culturas del mundo que fracasar es debilitar a la comunidad, porque lo tuyo ha quedado pendiente. Bueno, eso es un concepto. Entonces, a cabo, yo creo, como tú bien dices, en Occidente me parece, yo no lo estoy estudiando, vosotros sí, pero yo creo que la secuencia, para mí la clave, el comienzo viene en la ilustración. En la ilustración hay un avance maravilloso de racionalidad, etc., que es europeo. Pero ese valor, que es un avance para mí importante en la historia, hay muchas más cosas de ilustración, coge una... En el siglo XIX se plantea, y creo que otra clave en este tema es la... Y en la antropología es decisivo, y es la perspectiva evolucionista, con los errores del evolucionismo unilineal, decimonónico, de todas las culturas han pasado por... Es decir, en el siglo XIX el capitalismo industrial europeo impone al mundo la visión del mundo, y ya estás, ya estás, ya. Es decir, si no evolucionas, mal. ¿Quién ha dicho que hay que evolucionar? Lo estático es malo, fijaros los binomios. Estático, dinámico. Tradicional, moderno. Pero bueno, ¿qué tiene de malo lo tradicional? Persistencia, cambio. No, no, hay que cambiar. Occidente, como tú, la modernidad define todos los términos del negocio. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un diálogo intercultural, anticolonial, poscolonial, sobre fracaso, para que haya un aporte, insisto, porque yo voy pensando culturas que me vienen a la cabeza, cualquiera de ellas, y es que creo que tendrían otra concepción de las cuestiones, ¿no? El ostracismo africano que yo he visto aplicar incluso aquí en España, en una comunidad africana tradicional, cuando alguien es persistentemente negativo, te matan socialmente. Acabas perdiendo el nombre. El peor castigo ya es cuando te miran, bueno, ya el saludo, por supuesto, pero tú imagínate que ya me enfado tanto contigo que ya ni te llamo Saúl, nada, ni te saludo por el pasillo, ni yo, ni Antonio, nadie. Te matamos. Y esto es porque te has salido del juego comunitario. Es decir, este es un concepto de fracaso, es decir, nos estás haciendo fracasar y tú eres un fracasado individual porque te has ido del juego colectivo. Esto tiene mucha envergadura porque ahí está el control social, la falta de la libertad personal. Es decir, yo no tengo mala conciencia occidental, a mí me encanta Occidente. Yo no estoy criticando Occidente, todo esto es dialéctico, porque hay muchos grupos, no quiero idealizar aquí a los grupos primitivos, que muchas veces son de un control impresionante. Alguien hace algo distintivo y a por él, ¿eh? Cuidado. No, no, esto es dialéctico, pero quiero decir solo que es necesario escuchar a los mayas, a los aymaras, a los quechuas. Hay que ver en otro, hay que hacer algún tipo de congreso de las filosofías culturales que hay en el mundo y cómo interpretan, porque esto está muy occidentalizado. Hemos definido demasiado los términos de la cuestión, qué es fracaso, qué no, qué es éxito, qué tienes que hacer. Me acuerdo con Rigoberta Menchú, Carlos, ¿también nos vais a venir a Guatemala a enseñarnos qué es la igualdad de género? También, también. Tampoco nosotros podemos, porque les habían soltado unas monsergas jóvenes españolas diciéndoles lo que tenía que ser Guatemala. Y yo dije, ¿también esto? ¿También? Es decir, nosotros no sabemos nada de igualdad de género, todo lo definís. La igualdad de género, lo define Occidente siempre, eso es lo que digan las occidentales, decía Rigoberta Menchú, ¿eh? Es decir, tienes que estar trabajando, porque si no, eres una fracasada. Fuera de casa, porque si no, vale. Esto es el éxito, ¿no? Entonces, el 90% de Guatemala es un fracaso absoluto. Como diciendo, déjanos que nos definamos, ¿no? ¿Me entendéis el debate? Es importante dejar la propia voz del protagonista del asunto, no crear los términos, ¿no? Me parece que eso es clave. Por eso el diálogo tiene que ser intercultural. Nosotros desde el proyecto lo planteábamos esto un poco como una vez, perdón, una vez identificado que hay un término ahí que chirría, ¿no? Que ha cristalizado un… hay un problema, ¿no? Que es el fracaso. Hay un análisis que va en dos dimensiones. En una dimensión horizontal es esta que estás planteando tú, Carlos, de ver cuáles son otras maneras de gestionar esto, de definir esto, más allá de esa que probablemente nazca de una cierta modernidad o de una ilustración, ¿no? Cuáles son, en ese nivel, otros modos de hablar, cuáles son los otros discursos. Y en un nivel vertical, nuestro proyecto se saltaba conscientemente en el siglo XX, es del siglo XVI al siglo XIX, porque hacemos una antropología de ese occidente, una búsqueda histórica y filosófica de ver cómo ese hecho cristalizado, ese concepto cristalizado que nos chirría ahora, ha tenido otras alternativas también. Perfecto. Hacia atrás. Entonces, en esas dos intersecciones entre un nivel horizontal… Sincronía y diacronía. Efectivamente, es un poco donde se buscaba. Alguien, bueno, volviendo a la gente, vamos a intentar… Cuando hablamos de fracaso, ¿pensáis que esto se puede transmitir de algún modo? ¿Pensáis que esto puede ser interesante? ¿Alguien quiere…? Bueno, yo trabajo también en museos, soy compañera de Solén, trabajo en Elena Sofía, en mediación cultural. Entonces, bueno, la palabra fracaso en un museo de arte contemporáneo como es Elena Sofía, con esa proyección de institución, también como decías tú, que somos museos oficiales, que tenemos como unas cuotas de exigencia, que proyectamos también con esa imagen de… El museo nunca es neutral, siempre emite una imagen de poder. En esas categorías hay museos que tienen más poder, otros que menos, y yo vengo de un sitio en el que ese poder es una constante. Entonces, la palabra fracaso la incorporamos tanto en los procesos de mediación cultural, hablando de herramientas, de cómo gestionar con los públicos, los fracasos del museo como institución no neutral, que efectivamente mete un discurso que nunca es gratuito, nunca es fortuito, y también lo incorporamos en nuestro proceso de gestión de trabajo, porque efectivamente en el museo se fracasa trabajando, y eso no pasa nada por reconocerlo, o sea, es un hecho, sobre todo cuando tenemos unos niveles de exigencia, de participación. Por ejemplo, siempre se miden cuotas cuantitativas, el que hay que… El Reina junto con el Prado estamos siempre como un poco en ese escaparate de cuántos visitantes tenemos al año, estamos siempre compitiendo a ver quién tiene más, que es como esta lucha capitalista, y además voy a incorporar otro término que creo que también hay que traer aquí, que sobre todo vinculado a la cultura occidental, que es patriarcal, o sea, son estructuras patriarcales de poder. Esa lucha, esa competitividad, pues efectivamente el museo fracasa cuando se plantea solo el éxito en términos de cuánta gente ha venido a vernos. En mediación cultural, por ejemplo, qué herramientas incorporamos para hablar de fracaso, pues precisamente el trabajar desde la colección, por supuesto, en esos discursos que decía Solén, de visibilizar qué ausencias hay, por ejemplo, en un museo de arte contemporáneo, que debe también verse desde una perspectiva antropológica, porque al final, bueno, pues vivimos en… Somos coetáneos, algo estamos experienciando en ese museo, con lo cual no podemos evidenciar esa parte antropológica de esa visita. Bueno, qué ausencias hay en los relatos culturales, porque este museo, mi museo o tu museo, nuestros museos, ¿no? Los museos en los que trabajamos en Madrid, en España, tienen esa perspectiva tan colonial. Y hacemos autocrítica. Ese reconocimiento del fracaso para nosotros, por ejemplo, en mediación cultural es muy importante. Visibilizar y dialogar con las personas que vienen al museo, porque si no lo haces estás evidenciando, estás obviando que hay gente que no se siente, por ejemplo, acogida. Yo también trabajo con colectivos, justo además vengo hoy de una reunión para poder, bueno, para organizar visitas y proyectos con colectivos migrantes de Lavapiés y es lo que nos planteábamos, sobre todo, qué necesitas del museo. Yo no te tengo que ir a contar a ti qué es el arte contemporáneo, sino tú qué quieres venir al museo, qué quieres del museo. Pues esas herramientas parten de un previo proceso de reflexión de que hay un fracaso en cuanto a cómo relacionarnos con esas realidades. Y a nivel de gestión también hay un fracaso, porque también estamos con unas exigencias a nivel de jerarquías institucionales y de poder y de cuotas, objetivos. Ahí para mí está lo patriarcal también, o lo capitalista, pero bueno, al final es indisoluble una cosa o la otra, que es que tenemos que llegar a unos máximos, a una programación, a unas cuotas de visitas, de recorridos, de públicos, que a veces es inabarcable. Entonces, eso también está bien, creo que hay que contarlo y que debemos quitarnos también un poco ese complejo de que en un museo efectivamente solo contamos éxitos y solo contamos un discurso triunfalista, pues efectivamente no. Esto lo asumimos hacia afuera con los públicos, en esas, por lo menos en lo que es mi método de trabajo, que es comediación cultural a través de colecciones, exposiciones y esas ausencias que hay de voces, que es palpable que están, y también hacia adentro, cómo reflexionamos sobre no llegar a lo que se nos está constantemente pidiendo. Entonces, bueno, ahí dejo, no sé si en cuanto a herramientas, hay un poco visibilizar también, desde luego para nosotras en el Departamento de Educación, es un objetivo, es un tema que estamos siempre debatiendo con las mediadoras, cómo también ellas mismas incorporar esos fracasos, esas ausencias, esas incomodidades también laborales, incluso también, que también existen, y bueno, y no obviarlas. Y traigo también lo de patriarcado para hacer también como una reflexión desde el feminismo, o desde los feminismos, que es que al final esto del éxito y de ser ejecutivo y de alcanzar objetivos, para mí, sin querer ser binaria, porque no quiero, pero ahí como desde los feminismos se reclama, se intenta reclamar esa posibilidad o esa brecha, de la duda, de la inseguridad, de que en los procesos de trabajo se duda y uno se equivoca trabajando, se pone en común también esa duda, esa inseguridad, que eso es proceso de trabajo y no pasa nada por visibilizarlo. Y bueno, no sé si… De hecho, la humanización de nuestro trabajo, es decir, somos humanos, fallamos, el fallo como una cosa natural, como la infelicidez, es que en esta sociedad no se puede ser infeliz, no se puede… O sea, bueno, transita, no va a ningún lado, no es para… porque muchas veces fallas, pero mira, qué bien, luego fue para éxito. O sea, siempre tiene como un final, no como una consecución para tener un final feliz, digamos. Y no, transitamos en momentos infelices, en fallos, y para nada, son absolutamente inertes, no tienen ningún fin. Y el hecho de que a lo mejor instituciones como museos, universidades, colectivos de acción social, digan, me he equivocado, en nuestro caso, pues he elegido mal esta pieza, la cogí y se me partió, la fue… O sea, hay que decir que estas cosas pasan, como en todas las casas, y ese tipo de cosas nunca las contamos. Y de hecho, creo que el reconocernos ahí, en estas cuestiones tan naturales, pues nos haría a lo mejor acercarnos a… Muchas veces lo pienso, tenemos mucho fallo, porque no llegamos a público joven, por ejemplo. En el caso de nuestros museos, creo que vosotros también estáis en esa, bueno, pues el público adulto, joven, hasta 25 años, tenemos ahí una carencia, no sé por qué, no llegamos. El hecho de que seamos exitosos, que los museos ahora mismo sean una institución con un renombre, con un peso en la sociedad, nos hace fallar absolutamente con ciertos colectivos, con ciertas personas a las que no llegamos. O sea, que es como la doble, esta doble cara que tenemos. Y creo que el hecho de humanizarnos, a lo mejor podríamos, muchas veces lo hemos hablado, el hecho de que podamos colaborar con la universidad, en el que justo tenemos esa franja de edad, con la que podríamos establecer un diálogo diferente a otro nivel, pues sería muy interesante. Y desde el fallo, además. Mira, nosotros fallamos, somos lo peor, no somos tan establishment, no somos tan perfectos, no somos tan oficiales, somos muchas más cosas. Y pues a lo mejor podríamos llegar desde el fallo a ello, no sé, a través de la mediación, claro, siempre, yo en esto, ella es mucho, yo en mediación no tengo ese conocimiento, pero creo que desde ahí podríamos hablar con mujeres también, que tenemos una deuda con esa silenciación del colectivo de mujeres a través de las colecciones, que hemos tratado de paliar con discursos un poco con parches, yo diría, recorridos temáticos, pero nunca ha habido un discurso, nunca ha habido una valentía, ¿no?, de decir, este discurso así, de pe a pa, ¿no? Yo creo que eso también es una asignatura pendiente y trabajar con otros colectivos, pues nos ayudaría un montón con mediación a tratar de... Si me permiten, muy brevecito, yo diría también humanizarnos como docentes universitarios, en la docencia en general, y reflexionar con nuestros propios estudiantes y acerca de cómo en nuestra práctica, en nuestra docencia, en nuestra investigación, erramos y nos equivocamos, y el paper no lo aprobaron y el proyecto no salió o no nos dieron la beca, porque eso también no solamente nos presenta como más humanos, más perfectibles frente a nuestros estudiantes, sino que les da a ellos y a ellas una comprensión real de lo que significa el trabajo académico y pone sus expectativas en términos mucho más reales y mucho más cercanos a la realidad en vez de crear falsos ídolos o falsos paradigmas. Sí, sí. No, solamente que en esta parte horizontal y de colectivos y de ese diálogo que yo decía entre culturas, el tema del diálogo intergeneracional es importante porque estamos hablando de fracasos, pero está luego el gran fracaso con G mayúscula, que es lo que... el cambio climático. Es decir, es la situación en la que se encuentra la humanidad de emergencia absoluta que es capaz de provocar un colapso. Es decir, entonces, todos los que nos han antecedido y los que hemos sido mayores y hemos hecho cosas, pues en este sentido hemos hecho un gran fracaso porque estamos dándole... Yo a mis cuatro hijos les estoy heredando un mundo que no me gusta, ¿no? Y hay que hablar con ellos. Pero, por otro lado, hay jóvenes que teniendo las oportunidades que han tenido que yo no tuve me parece increíble que tengan actitudes patriarcales y machistas. Es decir, que lo tenga yo, pues si fui educado, ¿cómo fui educado? Pero en mis hijos yo me cabreo mucho cuando veo que es que, oye, vosotros podéis tener otra actitud porque se os han puesto las cosas en algo. Es decir, aquí hay un diálogo intergeneracional que tiene que producirse y no sé si se está produciendo, pero creo que hay que hablar de este tema, ¿no? Y que el proyecto tiene unas consecuencias a futuro o unas enseñanzas, no solo en la historia 16, 19, etcétera, sino que creo que va a tener una implicación hacia la evitación del gran fracaso porque estamos caminando de una manera verdaderamente increíble hacia el gran fracaso. El gran, con G mayúscula, que es que nos vamos al carajo. Que es que nos vamos al carajo. Y es increíble. Y eso tiene que ver con el patriarcalismo y con el capitalismo porque es una filosofía que se ha impuesto de que es la acumulación, el cuantitativismo, no es la satisfacción de las necesidades, no es el buen vivir, no es el sentido de la vida, se ha impuesto algo que es el éxito, como se ha definido la supervivencia del más alto, la competitividad, todo eso, van ganando, pero va, va, nos vamos al abismo, como dice Boaventura, nos vamos al abismo. Entonces, esto hay que hablarlo como una experiencia de aprendamos de una vez, porque parece que no, parece como si, epistemología sería como si la humanidad no fuera capaz de aprender. Vamos a, hay que aprender dos, yo he aprendido el error, no sé qué, sí, pero como humanidad no parece que seamos capaces, ¿no? La segunda guerra mundial fue la prueba, fuimos capaces de una carnicería de 65 millones de muertos, fuimos capaces de eso, y nos hemos librado de la tercera de momento de milagro, pero, entonces, este es el gran fracaso, hay que, yo creo que el proyecto tendría que también tener implicaciones políticas y prácticas de enseñanzas para contribuir a lo que ahora tenemos que hacer, que es la emergencia, ¿no? Me parece. Había una palabra por allí, creo, ¿pedida? Sí, hablo de... Un segundo, perdón, le dan el micrófono. Pues al hilo de las reflexiones que han hecho voy a hacer una reflexión abierta porque no sabría cómo plantearla como pregunta, pero hay algo que está por detrás que todos han hablado del fracaso y parece siempre un fracaso social, es por la mirada del otro, por el rol de mujer que no cumplo, porque el museo no cubre las expectativas, porque no logro unir a la comunidad, porque digo, a un nivel existencial si se quiere, como tú proponías, viendo otras comunidades, que no están tan ligadas, sobre todo la idea de producción del capitalismo, que hace que yo gane y pierda. Digo, por ejemplo, viniendo del mundo de la educación, el discurso de ganar y perder, cuando tú decías lo de tus hijos que han sido creados de otra manera, lo pondría en duda, porque el discurso de ganar y perder está todos los días en el fútbol, en la televisión y arrasa. Más allá de que hay culturas como la estadounidense donde el papel del loser, que incluso tiene hasta el gesto, está más metido profundamente en la sociedad como una cosa muy despectiva. Creo que aquí también el concepto de que pringao, que si bien no se corresponde con un éxito social, también existe, también existe dentro de las culturas europeas. Entonces, pensaba en eso, como el fracaso está ligado en realidad a la mirada social, porque uno puede manejar o no con más o menos éxito una frustración de un sueño que también es una idea de fracaso. Pero como tú proponías en esta escultura huichi, aymara, que generalmente son nómades, siempre se pierde algo cuando uno se traslada. Entonces, no está tan arraigada la idea de conservar y de ganar como la idea europea occidental. Lo habría también porque pensaban en la idea del arte o de la mujer, el perdedor en el arte es el gran protagonista. Ha permitido grandes cuadros, grandes novelas literarias, digamos, la idea de perder tiene una fuerza existencial de lo que tú decías de aprendizaje, que el arte lo toma, por más que uno, digo, como me parecía que escuchaba como idea de institución en el museo, pero paradójicamente dentro de las obras de arte la idea de perder, de fracasar es lo que mueve el arte de algún modo y el desafío que tenemos como mujeres es tal vez manejar las frustraciones y que no nos impongan esa idea productiva de ganar todo el tiempo. No sabía cómo hacerlo como pregunta pero para que ustedes la extendieran si querían. ¿Alguien más? ¿Queréis decir algo? No, sí, que es verdad que está en todo, por todos los lados. Que gracias por la apreciación. me gustaría que se hablara del mal llamado fracaso escolar. porque es que no hay que hablar de los marginales para ver el fracaso. Si vamos al campus de la UAM, de la Complutense, pues el fracaso está muy presente también, ¿no? entonces, entonces, efectivamente, hablabas tú, Carlos, del diálogo entre generaciones, profesores y alumnos. Por ejemplo. y creo que muchas veces fallamos, ¿no? Sí, sí. Es que tenemos todavía, como hablamos de buenos alumnos y malos alumnos, ¿no? Sin tener en cuenta todo su pasado, ¿no? Es que enseñamos a alumnos muy distintos, ¿no? Y a veces los metemos todos en el mismo saco y eso es un fracaso nuestro. Sí. Pero, ¿qué es bueno ahí? Claro, sería, ¿cuál es la categoría de buen alumno, ¿no? La pones sobre la mesa y dices, el que hace, a lo mejor nos estamos equivocando ahí, ¿no? O sea, para eso, revertir las categorías es porque estudia más, no lo sé, no soy profesora y os lo dejo a vuestro... No, que es bueno de acuerdo a unos criterios que también habría que poner sobre la mesa. Claro que sí. Miriam quería añadir también. ¿Podemos ir añadiendo algunas cosas y acabar si queréis? Sí, ahora vamos a... O contestar como queráis. Sí. Se habla de fracaso escolar cuando los alumnos dejan la escuela, pero es que el fracaso es el alumno cuando fracasa. El fracaso es el sistema, ¿no? Sí, sí, sí. A veces no vemos las cosas como, Sí, y que hay que replantear de alguna manera el buen alumno o lo... Es que lo de la ideología y la productividad eso lleva a todas partes, ¿no? La nota, la calificación. Me ha acordado, me ha venido la distinción importantísima de Sánchez Ferlosio entre educación e instrucción. Una vez me preguntaron con mala intención unas gentes ¿y usted qué piensa la educación para la ciudadanía? Hace cuando empezó el debate, cuando Esperanza Aguirre montó una oficina para hacer demandas contra, lo público ponía la oficina para hacer una demanda contra un programa público, en fin. Pero bueno, pues yo dije con Sánchez Ferlosio pero es que la escuela es algo más que la educación para la ciudadanía y en la universidad es decir, la educación es que el alumno desarrollara su potencialidad no siempre que obtuviera tal resultado pero yo creo que estamos justo en la instrucción de contenidos, su cuantificación, su cualificación, su acumulación, esto hay que replantearlo porque claro, ahí el sistema es ese. Vuelvo a la idea que dije antes, que el sistema te define el término. El actor, que en este caso es el alumno, no es el protagonista, sería su desarrollo, su educación, esto no, hay que replantearlo, yo no lo tengo claro, pero esto claramente estamos forzando y mucha gente fracasará por cómo está planteada la cuestión, por cómo está planteado el sistema, por qué te exige, ¿no? Muchos profesores pueden ser fracasados por no publicar JCRs en inglés, que es una gilipollez, hay que publicar buenas cosas donde te dé la gana. No, JCRs indexados cuartil en inglés. Pues no, pues sí, porque si no, no te javas una rosca. Es el sistema, te define los términos, pues ya la mayoría de la gente va a fracasar. Así definido, mucha gente no podrá hacer eso. ¿No? Bueno, yo quería agradecer a los tres ponentes y desde que habéis intervenido los tres, pues tengo la cabeza en plena ebullición, así que no sé si voy a ser capaz de articular algo coherente, ¿vale? Pero… Fracasemos juntos. esta es la idea. Pero juntos. En la dirección de lo que estabas planteando ahora, Carlos, me suscita que hay como seguimos todavía dentro de esta comprensión dicotómica, ¿no? Éxito y fracaso. Y lo que yo planteo es más bien huir de eso, ¿no? Entonces, me parece que lo que quizás sería más propositivo pensando un poco en esta idea de hacer algo propositivo desde el proyecto, ¿no? Es tratar de describir el mundo desde otras categorías o desde otras relaciones entre las categorías, ¿no? Entonces, me interesaba mucho esta idea de los espacios improbables y de describir el mundo desde otros presupuestos, ¿no? No estoy diciendo que vayamos y me ha gustado mucho tu defensa del progreso que sea atípica o poco común, digámoslo así, ¿no? Entre los antropólogos, ¿no? Que generalmente no suelen defender mucho la idea de progreso ni de desarrollo, ¿no? Pero tu firme apuesta por una idea un poco de estar mejor, digámoslo así, En términos muy básicos, ¿no? Entonces, lo que me sugiere un poco, sobre todo, tu explicación, es la necesidad de imaginar ¿no? Nuevas categorías desde las que describir las experiencias humanas y nuevos espacios desde los que plantearlos y también una nueva temporalidad, ¿no? Entonces, yo creo que quizá la idea es tratar de experimentar nuevas plataformas o nuevos espacios desde los que plantear problemáticas para poder pensarlas de otra manera, ¿no? O sea, rehuir un poco esta cosa porque yo esta cosa sigue subyaciendo un poco, ¿no? Esta especie de pugna aquí entre éxito-fracaso, una visión patriarcal, matriarcal, bueno, yo creo que hay que tratar de generar espacios un poco, esta es mi opinión, ¿eh? Nuevos, quizá, ¿no? Desde los que plantean una nueva semántica que es la que nos permita generar esos nuevos escenarios, ¿no? Y desde un punto de vista histórico plantearnos, o sea, como historiadores nosotros, ¿no? Plantear nuevas categorías o tratar de recuperar esas voces y darles una proyección que no esté tan determinada por esa visión teológica, ¿no? Orientada hacia estas nociones de éxito y de fracaso, ¿no? Lo que implicaría la generación de un nuevo campo semántico, o sea, esta es un poco la dificultad desde mi punto de vista. Buenísimo. Sí, sí. Y la línea que ha dicho Solene, habría que incorporar el fracaso como parte de la naturaleza humana, no como algo a evitar, no como qué pena que he fracasado mucho, a ver si ahora no he fracasado, etcétera, que esa es la dicotomía. Yo hay un autor que me influye muchísimo y que recomiendo muchísimo, es el pedagogo liberal socialista norteamericano John Dewey, John Dewey, estoy trabajándolo mucho y dice no olvidemos que todos los binomios, todas las antinomias son solo metodológicos. Es decir, cuando lo que hacemos en el pensamiento y la intelectualidad, la dicotomía éxito-fracaso, ya nos está encerrando mal la cuestión. Es decir, si no tenemos más remedio metodológicamente, que decir, indicadores de tal, no sé qué, para organizarme un poco, nada más, pero esa no es la realidad, no es esa, inmigrante autóctono. Ahora estoy analizando un discurso de Abascal que tiene 16 oposiciones falsas. Lo percibí un día que vi en la televisión que dijo algo así que queremos pensiones justas o inmigración. Y digo, ¿cómo? Ostras, a ver, pensiones justas o inmigración, pero a ver, ¿qué tiene esto que ver? Y es que todo el discurso es una creación de antinomias para la confrontación. Entonces, no hagamos éxito-fracaso porque nos encerramos en una que es precisamente el problema. El fracaso tendría que ser parte de la naturaleza humana, por supuesto que fracasas, no me diga, pues qué sorpresa, igual que yo, cuántas veces y tal, y qué tal. Tendría que ser parte de la naturalización que tú decías, que es, bueno, pues claro, lo tenemos, sí, claro. Es decir, qué bien he fracasado en mi vida matrimonial y aún así sigo siendo muy buen padre, ¿no? ¿Cuántos fracasos amorosos has tenido? Pues yo, cuatro, pero la verdad es que he sido muy feliz y me siento bastante bien. Es decir, es una nueva semántica. No, bueno, yo es que si te cuento mi pasado, porque tal, porque es que el fracaso ha creado culpabilización, ha creado estigmatización, ha creado esterilización. Creo que, entonces hay que superarlo, ¿no? Y con una nueva semántica o una nueva terminología, me parece un puntazo lo que dices, mire, parece bueno, sí. Bueno, mi opinión. Yo creo que es un reto enorme lo que propones y que veo, o sea, me encantaría y, jo, me motiva mucho a pensar cómo podemos crear esos nuevos espacios porque no sé si os da esa sensación pero es como que el fracaso es eso, lo que decía ella, ¿no? Es como una piscina en la que nos hemos sumergido y por mucho que tú salgas y te seques, es como, está ahí. Y pensar en nuevos espacios cuando estás completamente mojado a pesar de que crees que no, no sé cómo solucionar ese... El descartimiento o posiciones un poco distintas o tratar de construir los bordados o las características que no sean necesariamente tan... Sí, tan evidentes, tan... Sí, 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 sí. Y utilizar, igual, la mejor manera de escribir este tipo de cuestiones es no recurrir a este tipo de vocablos, sino hacer algo más descriptivo que permite generar un nuevo vocabulario. Sí, pero también creo que para resituar lo tienes que desituar, ¿no? Entonces, necesariamente, te estás moviendo en una categorización aquí y ahora y en esa... O sea, estoy hablando así, o sea, quiero decir que te tienes que enfrentar a esto, aunque no nos gusten estas categorías, para a lo mejor precisamente, no sé qué opciones, crear esos nuevos espacios y destruir estos y crearnos nuevos... Porque no sé si somos capaces de partir de cero, no sé, Ojalá. Es muy difícil salir de ese círculo. O sea, podemos tirarnos los cuatro años del proyecto haciendo una descripción de cuáles son los contenidos, cuáles están, ¿no? Y quizá la parte más propositiva, ¿no? La de construir un nuevo espacio, un espacio heterodoxo, Que yo creo que es un... Y plural, plural. Claro, eso es, ¿no? Y sobre todo lo de improbable, a mí me parece estupendo lo de improbable, ¿no? Que es como pensarlo desde otro punto, ¿no? Sí, vamos a acabar. Tenemos un buen punto de partida que es que esos espacios improbables, que son los que me pareció también súper interesante esa idea, en el que cada uno tenemos una noción del fracaso muy diferente, muy personal, muy... Y es un punto en común y eso genera un espacio improbable, ¿no? Porque con nosotros a lo mejor no teníamos en ese momento... Y aquí estamos, ¿no? Y estamos con nosotros. Es decir que... Esperanza hay, o sea, de estos nuevos espacios. Yo creo que sí. Por ser positivo ahí dentro de él. No sé si querías intervenir o... Alguien... Un autor que hay que releer es a Franz Fanon. Los condenados de la Tierra, los desheredados de la Tierra, el psiquiatra, hablando con los desheredados, saca u otra perspectiva. Pero es escuchando sus mentes, perdón. Pero Franz Fanon tiene ahora una actualidad enorme. Yo, bueno, no conozco bien el proyecto, pero además de definir lo que creo que estáis hablando mucho de ello y creo que es muy interesante y creo que luego habría... Además de buscar un nuevo paradigma, si es necesario o no lo sé, sí que me parecía muy interesante también definir y constatar que sea el fracaso. Porque hemos hablado de varias cosas que yo creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que es un fracaso. Cuando nos hablo de educación, yo conozco más, secundaria, estamos fracasando de forma absoluta y además estamos fracasando más en un sitio que en otro porque la cunidad de Madrid que presume mucho de porcentajes que está superando y es cierto, lo que no dice es que en ciertos barrios el porcentaje de fracaso que significa que no se consigue el título básico y eso es un fracaso. Lo podemos decir de cualquier forma, pero es un fracaso porque estamos hasta los 16 años y te vas en un mínimo que es un mínimo muy básico. Entonces, algo se está haciendo mal. Pero resulta que en unas zonas es un 3% y en otras es un 40% para llegar a ese 20% que están diciendo que cada vez vamos a mejor. Eso por un lado. Cuando habéis hablado también de diferencias de género, sí, en educación también estamos constatando clarísimamente que cosas que el gente de mi generación nos soportaría ahora serán como normales. Por lo cual, eso es un fracaso, aunque lo definamos de otra forma. O sea, que yo creo que la constatación y el explicar en que estamos fracasando podría ser interesante también. Gracias. A mí me ha parecido interesantísima la intervención de la mediadora cultural porque creo que la mediación es algo que podíamos sacar de esta experiencia, es decir, con estos ponentes. Porque creo que al margen de las categorías, al margen de intentar cambiar ese marco categorial, creo que lo primero es la comunicación, la comunicación entre colectivos, pero cuando no nos entendemos no nos podemos ni siquiera poner de acuerdo. Y yo creo que ahí la traducción y la parte que tenemos de responsabilidad en la universidad creo que también tiene que ver con eso. Y ahora, pues con las horas de docencia que he podido tener, pues también lo he podido comprobar en cómo traduces problemas que quizás eran problemas en el siglo XVIII pero que a lo mejor ya no son problemas sino que pertenecen al canon de la carrera pero que ya no son problemas para los estudiantes. Entonces, pues bueno, pues uno lo estudia como si fuese doxografía pero no es mi problema entonces, pues no me afecta. pero si de alguna forma fuésemos capaces de mediante analogías que ellos comprendiesen precisamente habitando dos mundos por eso lo de los mediadores me parece fundamental porque son solamente aquellos que habitan los dos mundos los que pueden comunicar o de repente volver consciente a la persona de que su fracaso tiene que ver con unas categorías sociales y que no es su responsabilidad o que es una responsabilidad en todo caso compartida o de repente darle acceso porque a lo mejor yo no tengo la solución pero a lo mejor yo como mediador tengo un cierto saber sobre ciertos recursos y de repente entonces pues puedo hacérselos llegar y entonces así pues entre todos podemos crear una cadena como por ejemplo el decidente Carlos de esa gente que se encarga en redes de revertir precisamente los discursos y luego pues eso es una información que se lanza ahí y ya se verá si alguien la recibe o no y si cambia su realidad en función de ella pero creo que la parte de la coordinación de la mediación que es algo que yo desconozco absolutamente quizá a lo mejor de cara al proyecto tener una reunión con mediadores de varios tipos podría ser algo muy interesante para hacer esa mediación como decía también Solén con el museo se debe al público pues si nosotros hemos creado dentro del proyecto esta especie de órgano y esa novedad para intentar tener un diálogo con la sociedad y ver el nivel de impacto de si podemos cambiar algo con una investigación que viene de la Unión Europea que tece pero a ver si podemos cambiar algo pues llevando nuestro discurso a ciertos museos o a ciertos espacios o a las redes o en fin pues creo que a lo mejor podría ser muy interesante hablar con gente que se dedique profesionalmente a la mediación en distintos aspectos así que lanza la propuesta por si lo recibe sería maravilloso nosotros lo queremos todo queremos colaborar con la universidad porque nuestra generación de nuevos espacios de nuevas categorías las absorbemos el museo funciona como un vector y de ahí queremos escuchar a la sociedad que también nos aporte y nosotros solo acompañamos que es la mediación acompañar en ese proceso en ese proceso de creación de una nueva manera de ver el fracaso y que las personas encuentren eso por sí mismas nosotros no podemos decir lo que es el fracaso no podemos delimitar lo que es el fracaso no podemos se trata de mediar es eso es acompañar en ese proceso de generar y que las propias personas sean capaces de hacerlo no tú que es un error que creo que museos cometió durante muchos años de imponer categorías o de trasladar categorías desde otros ámbitos y ser un poco la mano que me hace la cuna de todas estas categorías nosotros las transmitimos es una cosa lo que decía Alba los museos no son neutros no somos cajas neutras a pesar de que tratamos de que eso parezca así y no es así somos un alma muy potente y oculta entonces nos gustaría colaborar con vosotros con vosotros todo lo que tiene que ver con educación todo lo que tiene que ver con acción social todo tiene cabida ahí o sea ¿por qué no? o sea nuevos espacios improbables pues yo creo que sí no sé tú Alba ¿qué opinas ahí de hacer a través de mediación algo así? lo que me parece también un poco peligroso es desde el museo también es una bueno también es un un problema con el que nos encontramos a veces que es ese miedo a caer en paternalismos también que también es un es un bueno se da muchas veces en ese buenismo que el museo no sé si tanto la mediación cultural como que también es un concepto que también entraña ya de por sí el de mediar un conflicto o el de mediar un fracaso no sé hay también estado de resignificar las categorías que me parece muy interesante lo que también ha comentado la compañera que al final es un poco lo que tenemos que estar con plazos por supuesto que todos los procesos de conocimiento de trabajo colaborativo van a obtener un resultado el que sea no tiene que ser un resultado positivo como decías tú no hay que llegar a un resultado final feliz sino al que sea un resultado que sea y ahí está también el de resignificar la idea de fracaso o sea en mediación cultural pues esto claro el contacto con los públicos deriva en fracaso pero claro queremos llamarlo fracaso o tenemos que llamarlo fracaso porque al final es bueno es un debate es uno de los temas que también estamos constantemente como repensando como bueno y si hay un conflicto en las salas pues bueno hemos tenido experiencias en salas con exposiciones como muy polémicas por temas que se han tratado de pues comunidad de la GDB o bueno hemos tenido personas que han creado igual un conflicto y ese conflicto ¿qué hacemos? ¿lo rechazamos? ¿lo cogemos? ¿es fracasar? ¿si alguien sale de la visita porque sale indignado y dice que pues que no está a gusto con lo que ha visto? Entonces bueno es que es un trabajo constante de la institución cultural de lo que estamos ahora hablando es en no categorizar precisamente porque la propia categorización de un éxito fracaso ya impone un paternalismo entonces hay que también como cuidar mucho ese lenguaje y por supuesto que es una que la propuesta que comentabas desde la mediación reflexional pues al final es el contacto con la gente como estamos trabajando como bajar o no como bajar como abrir el museo a la gente o no o sea la gente igual y ya está y es un fracaso o no según que lo denominen yo quería retomar esta dimensión de los espacios de conciliación llevada a la universidad como un espacio doble como un espacio de formación y de creación de conocimiento pero también como un espacio laboral y en tanto espacio laboral que está sujeto a una serie de mediciones de éxito o de productividad que son categorías que tienen que ser revisadas también en función de estos espacios de diálogo de escucha y de las necesidades de todos los sectores que trabajan en una universidad quizás ver a las universidades en tanto entes laborales permita ver diferencias que van más allá de estos binomios de género y que puedan crear puntos de encuentro más bien basados en los problemas de conciliación o más bien orientados hacia las universidades vistas como espacios perdón en inglés family friendly en donde la negociación está puesta en como cada cual concilia su familia con su vida cualquiera sea la composición posible con la vida con la vida laboral nos quedan como 7 o 8 minutos todavía se puede y después cerramos dos cositas sobre mediación me sumo a la propuesta donde reside el potencial de la mediación y por qué es importante para todo el proyecto y los temas de fracaso estamos viendo que hay muy diferentes perspectivas de fracaso que haría falta un diálogo horizontal entre culturas entre generaciones la potencialidad de la mediación yo me dedico ahí hace mucho tiempo reside en que no tenemos poder más que el facilitar la palabra de los actores entonces yo aquí he trabajado últimamente sobre las la convergencia que hay entre la ciencia social la antropología y la mediación y los investigadores en gran parte tienen que hacer esa traducción que decía la compañera es decir en realidad hay que escuchar a todo el mundo saber reformularlo para que haya encuentro comunicacional y saber traducir las cosas entonces en ese sentido yo cuando actúo como antropólogo me siento muy parecido a lo que hacemos cuando actúo como mediador pero el mediador lo bueno es que su interés solo es los otros es decir yo como mediador me vacío me desnudo me da igual lo demás yo solo quiero que los actores hablen es lo que voy a hacer mañana San Cristóbal pero entonces es que esto es la mediación creo que cada día es más imprescindible en el mundo porque hay tanto ruido hay tantos actores es tan complejo que alguien tiene que tomar la posición de bueno vamos a facilitar creo que ser consciente la potencialidad viene por ahí facilitar y luego es necesario un concepto de mediación más allá de la prevención regulación resolución de conflicto necesitamos un concepto de mediación como están las compañeras expresando que tiene muchas caras pero voy a decir una una que es clave para el proyecto y para los museos y es la adecuación institucional es decir las instituciones los museos la escuela la policía la judicatura por definición de institución se queda fuera del cambio de la sociedad se queda desadaptada la institución tiende a la monoculturalidad el Estado tiende a lo monocultural el museo tiende a su cultura corporativa pero la sociedad no está ahí la sociedad está absolutamente cambiante absolutamente diversa entonces ¿cómo se adecua la institución a la sociedad cambiante y diversa? es un proceso de mediación que lo estás haciendo que es fundamental y que tienen que hacer los investigadores con las universidades que tenemos que hacerlo que es la transferencia transferencia bilateral no es solo tenemos conocimiento a ver cómo lo tra... no, sino que tenemos que hacer una creatividad que traduzca los contenidos del proyecto para que la gran audiencia los coja porque lo hemos sacado de ahí es decir es una... en mediación hablamos de comunicación circular no lineal no es yo te digo tú me dices no así no yo te digo y con lo que te he dicho sobre eso tú me dices y lo que tú me has dicho es circular esto es lo que tiene que hacer la universidad con el entorno social y eso si no se media no sale no sale porque la gente está no sé si lo he dicho antes mi término antropológico es endogamia relacional es que vivimos así vivimos en vidas paralelas es que hay mucha fragmentación los museos son un mundo la cañada es otro los profesionales otros son mundos de mundos y no se encuentran es que no se encuentran creemos que hay mucho contacto veo el mundo cada vez más como pequeñas islas con mucha soledad y mucha dispersión internet está creando una ficción una fábula que da una sensación falsa de la comunicación tengo tantos seguidores tengo tantos contactos pero si pero pero si es que no se juntan entonces por eso insisto este punto pero si no se media eso no va a ocurrir si no hay alguien que diga oye por ejemplo por ejemplo ¿por qué el proyecto no organiza en la cañada real con los fracasados de la tierra con la gente miserable y decirles que vosotros creéis que el fracaso porque lo primero que te van a decir es está fracasado yo y le voy a decir una cosa yo no lo he entendido pero que bien vive usted con el proyecto ese fracasado yo fracasado no ve venga vamos a entrar en casa háganlo en casa no hay fracasos que esto que hubiera aquí a ver si hay que hablar con los desheredados de la tierra y el mediador tiene que decir tiene la palabra tal ahora el proyecto ahora los no sé qué y ahí surge algo nuevo por definición solo porque es improbable solo porque están los que nunca hablan y eso solo lo sabe hacer la mediación que lo que queremos que la gente se conecte porque a ti te da igual tú no quieres que digan tal o cual tú quieres que se encuentren o no quieres que el museo se abra a la gente y los inmigrantes de Lavapiés vayan al museo y que ellos vean tú estás ahí para que se produzca ese encuentro y esa es la fuerza que tenemos por eso es más necesaria que nunca ¿no? metémoslo en el proyecto hagamos experiencias mediadoras bueno yo creo que hay varios apuntes que vamos inmediatamente tomamos la invitación esta y algunas otras de las que han surgido para tratar de implementarlas lamentablemente o afortunadamente nos hemos quedado cortos de tiempo lo cual significa que podremos seguir haciendo este tipo de iniciativas podéis seguir hablando sobre esto os agradezco una vez más a Valerio al Círculo a Antonio a todos los compañeros del Mías y a vosotros tres que habéis estado aquí de verdad que ha sido una experiencia que creo que muy agradable y que podamos seguir con estas mesas del siglo XXII avanzando en descubrir nuevas maneras de diálogo gracias